¿Por qué colapsó el puente de Baltimore? Un enorme buque de carga se estrelló contra el puente Francis Scott Key de Baltimore la madrugada del martes, causando que el puente de 2.5 kilómetros se desmoronara con automóviles y personas al agua helada. El carguero siniestrado es el Dali, de 300 metros de eslora y 48 metros de ancho. Al momento del accidente, tenía 4,679 contenedores pero tiene una capacidad para transportar 10,000 contenedores. Tenía como destino Sri Lanka. El barco, que llegó a Estados Unidos procedente de China el pasado 13 de marzo, fue construido en 2015 y tiene bandera de Singapur. Las autoridades no han determinado una causa del incidente, pero posiblemente fue ocasionado por la pérdida momentánea de propulsión debido a un problema eléctrico.